Todo se transforma, se reconvierte y casi por arte de magia vuelven las 52 candidatas de una manera muy especial. Comienza el show. 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 Miss Wall Spain 2017 es Miss Illes Baleares. Comienza el show. La verdad es que estoy súper feliz. Me emocioné muchísimo. Para mí es un sueño cumplido llevar la corona puesta y con muchas ganas de formarme y prepararme para representar a España en Miss Mundo. La verdad estoy muy contenta con el resultado en primer lugar y emocionada porque la música, todo me ha recordado el momento que yo gané Miss Wall Spain, gané Miss Mundo y creo que ha sido un éxito esta gala. El procedimiento, la elección, todo ha sido estupendamente y bueno, ahora intentaré ayudar al máximo la nueva representante, a Eli, Miss Wall Baleares, bueno, Miss Wall Spain y tiene todo mi apoyo para lo que quiera. Para ver si podemos conseguir la segunda corona de Miss Mundo, a ver si hay suerte. La verdad que muy emocionada, muy contenta, porque bueno, lo mismo que sentí yo, se lo quiero transmitir a Baleares en este caso. Espero que disfruten muchísimo de su año de reinado que se lo merece y bueno, yo en todo lo que le pueda ayudar, ahí voy a estar para lo que necesite.